observa este contexto se encuentra en mal estado hoy te explicaremos en este vídeo a cómo hacer el cambio que a través del vídeo y aprendí entonces el contacto se encuentra de mal estado porque se desprendió estos contactos de esta marca son muy frágiles dura un poco cuando sucede eso hay que cambiarlo primeramente hay que quitar la energía eléctrica en el de arriba ponemos un foco y luego hay que bajar la pastilla intermomentica y la que se apague es el circuito eso es importante para hacer el cambio que no haya energía tómalo muy en cuenta una vez que la pastilla termomagnética está fuera de servicio ya podemos proceder a hacer el cambio de el apagador obsoleto por uno nuevo entonces tómalo muy en cuento en cuenta observa ya no hay energía entonces quitamos este socket probador vamos a retirar la placa posteriormente los tornillos apoyándonos con el desarmador primero el de arriba y luego el de abajo observen literalmente hay que separar los cables del contacto llega el cable verde el cable negro y el cable blanco neutro con toda la tierra y fase ahora retiramos los tornillos para poder quitar los cables esta línea de contactos ya es difícil encontrarla entonces hay que suscribirla por otra que es la viticinio vamos quitando entonces los tornillos aflojándolos y luego los conductores como lo estamos observando en este momento vean esto ya no sirve ya está mal estado y vamos a cambiarlo por la marca viticinio modus pro observen ahí debe de tener n de neutro l de línea y el conductor de puesta a tierra se van a colocar igualmente dos contactos aquí están los cables ahora vamos a pasar a la conexión vamos a aflojar los tornillos de los dos apagadores tanto de la fase y el neutro como del conductor de puesta a tierra colocamos el neutro que es de color blanco ahí donde dice n de neutro atornillamos ahora vamos a hacer después de esto la conexión de la fase donde está l de línea atornillamos y posteriormente hacemos la conexión del conductor de puesta a tierra ahí tiene un símbolo como de un pino atornillamos esos conductores son los que van a proporcionar energía a los contactos que se van a colocar apretamos cortamos lo que nos sobra entorchamos y ahora sí vamos a colocar en el contacto donde dice l así como la prolongación del cable que viene del primer contacto ahí se unen los dos el del contacto y de la alimentación y atornillamos lo mismo vamos a hacer en este caso para los demás conductores que sería el neutro de color blanco del primer contacto se coloca al segundo contacto y ahí agregamos los cables de la alimentación que viene siendo el neutro atornillamos apretamos y ahora lo que va a hacer es colocarlo se pone el conductor se une el de la alimentación con el que viene del primer contacto lo mismo va a ser para el conductor de puesta a tierra cable verde también puede ser desnudo entonces se coloca en el contacto de arriba juntamente con el que viene el contacto y el de la alimentación como lo estamos observando esos cables de alimentación son los cables que tenía el primer par de contactos recuérdalo muy bien atornillamos observen ahora vamos a guardar los conductores como te mencionamos es importante que no hubiera energía eléctrica ahora sí vamos a colocar lo que es el chasis vamos a atornillar lo con las fijas primero en la parte de arriba posteriormente en la parte de abajo observa cómo va quedando colocamos la placa de dos ventanas después de esto que hayamos terminado la práctica subimos el interruptor para que haya energía eléctrica voltaje y comprobamos ya funciona el contacto de arriba como el contacto de abajo entonces ya tienes una idea de cómo cambiar tus contactos ojo no debe de haber energía eléctrica que tal te pareció el vídeo coméntanos